Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo pa' la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo pa' la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella Conmigo ella no quiere bailar He hecho de todo, pero de verdad no sé Conmigo ella no quiere bailar Hey, Joey Monta, Brady, back to the roots. Conmigo ya no quiere bailar, from all the world. Money Music, Alessi y River, Los Grandes, yeah. Money Music, Alessi y River, Los Grandes, yeah.